¡Muy buenos días! Bienvenido a otro programa de Máquinas y Construcciones. Hoy en nuestro primer bloque le mostraremos el primer encuentro internacional del hormigón que se realizó días pasados en el Hotel Sheraton. En el primer encuentro internacional del hormigón en nuestro país vamos a hablar con Gary de la Rosa, el presidente de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Efectivamente estamos realizando el primer encuentro técnico de la construcción en Asunción, Paraguay, evento que estamos organizando con CAPIE y con la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado. Este encuentro consiste en compartir experiencias de toda Latinoamérica y por primera vez lo estamos haciendo aquí en Asunción acompañados de la Cámara Paraguaya y lo que buscamos es todas esas experiencias que hemos tenido a lo largo de Latinoamérica compartirlas. Calidad de concreto, calidad del hormigón, calidad de los pavimentos, calidad de las viviendas, sistemas industrializados, compartir todas las experiencias que tenemos acumuladas en la región hoy por primera vez aquí en Asunción, Paraguay. Señor Gary, esto es muy importante. Sabemos que está en crecimiento la construcción en nuestro país y realmente hay muchas normas pero tampoco se controlan mucho. Entonces también esto es muy importante para también pedir que haya nuevas leyes. Fíjate Fernando que eso conecta directamente con la ley marco de la construcción que ahora mismo se avanza en la Cámara de Diputados y es precisamente como nosotros hemos visto la oportunidad de realizar este primer encuentro con todas las experiencias y conectarlo con la ley marco que actualmente se adelanta en Asunción. Estamos aquí en el Hotel Sherton realmente con muchísima gente. Estamos supremamente contentos, orgullosos, han sido más de 180 personas que se han congregado aquí por primera vez en el primer encuentro. Ya yo me imagino el segundo encuentro, esto será mucho más grande. ¿Quiénes participaron? Participan conferencistas de Argentina, conferencistas de Guatemala, conferencistas de Colombia, conferencistas de aquí, de Paraguay, de Panamá. Todo congregado a través de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado, que es una entidad que reúne a más de 15 países, más de 160 empresas y que por primera vez estamos celebrando aquí en Asunción. Está organizando este primer encuentro la Cámara Paraguayá de la industria del hormigón elaborado. Con todos sus asociados, la CAPIE, con todos los asociados que tú los ves aquí representados y que sé que cada día van a ser muchos más. Y claro, tenemos a los constructores, tenemos a los estudiantes, tenemos a los promotores, tenemos a los calculistas, a los diseñadores, todos aquí reunidos alrededor del tema de la construcción y alrededor del hormigón elaborado. Señor Garín, muchísimas gracias, realmente muchísimas felicidades, muy importante en lo que ustedes están haciendo por el bien, por supuesto, de nuestro país. A ustedes, Fernando, y gracias por la hospitalidad con que nos han recibido a todos los miembros de la Federación Iberoamericana. Bueno, nos encontramos con el diputado nacional Dani Durán, quien nos va a estar comentando aquí en el primer encuentro sobre el hormigón acerca de la ley Marco de la Construcción, sobre qué trata y en qué va a beneficiar al sector de la construcción. Paraguay es uno de los pocos países que no tenía una ley Marco de la construcción en toda América Latina, en el mundo. Hemos tomado como referencia eso, hemos articulado grandes proyectos de otros países que ya están mucho más avanzados. ¿En qué va a servirnos? En tener una ley que nos permita con certeza cuáles son las características para obtener mayor seguridad en las construcciones, tanto de las personas como de los que construyen como de los que van a habitar estas construcciones. Así que la importancia de una ley general que pueda ser respetada es fundamental. Nosotros tenemos varias leyes y sobre todo una carta orgánica municipal de la ciudad de Asunción que es muy específica en ciertos temas. Pero hoy día la construcción está en Ciudad del Este, en Pedro Juan Caballero, en Salto del Guairá, en Caguazú, en Capiatá, en todo el país. Por eso esta ley Marco de la construcción va a venir a servir como referencia para brindar, lo que digo, la mayor seguridad posible al que construye y a la gente que van a habitar estas construcciones. ¿Y qué hace falta para que pueda ser sancionada esta ley? La ley ya ha pasado por la Cámara de Diputados, por suerte. Está en el estrato de la Cámara de Senadores. Ellos han conversado con los referentes principales de la Comisión de Obras. Van a hacer algún tipo de correcciones seguramente y vamos a ir avanzando, ya que esta ley la hemos trabajado durante casi seis meses con diferentes gremios. Muchísimos gremios, 18 gremios en total, Asociación Paraguay de Arquitectos, Ingenieros, Constructores, Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. Es decir, un abanico muy grande para que pueda salir esta ley. Yo creo que en este año específicamente vamos a tener ya esta ley que va a servir como marco para la seguridad en todas las construcciones. ¿Y en qué va a beneficiar específicamente al sector de la construcción? Reglas claras. Reglas claras sobre todo que permiten que el constructor tenga también, digamos, las garantías necesarias para poder construir. Es decir, reglas claras que necesitaba nuestro país para todo tipo de construcciones. Así que eso va a ser fundamental y hoy día Paraguay prácticamente con esta ley va a pasar a pertenecer al grupo de países que tienen una ley marco que justifica todo el crecimiento. Más todavía ahora, este crecimiento enorme que estamos teniendo en la construcción, la cantidad de mano de obra que genera, la cantidad de inversión que hay en nuestro país. Faltaba esta ley marco y estoy muy satisfecho de que podamos haber trabajado con todos estos gremios para sacarla adelante. ¿Y en la Cámara Baja actualmente apoya esta ley impulsada por usted? Claro que sí. La Cámara Baja ya dio la aprobación, ahora está en el estrato de senadores, que estoy seguro también que van a hacer las correcciones necesarias, pero esta ley en este 2015 vamos a poder contarla para seguridad. Vuelvo a recalcar, del que construye y también del que habita las construcciones. Entonces, ¿para este fin de año se tiene previsto ya sancionar esta ley? Una vez que salga de senadores, nosotros dentro de la misma ley pedimos al Ejecutivo que en 90 días promulgue, es decir, este 2015 ya podemos tener reglas claras. No solamente al sector de la construcción, también al que va a comprar la construcción. Nosotros tenemos que ser conscientes que el ciudadano muchas veces con todas estas inversiones gigantescas que hay, compra un departamento. No tenemos la certeza probablemente de que la construcción desde el principio esté bien llevada. Ahora sí, ahora existe un marco jurídico que puede englobar eso y vuelvo a recalcarle, eso va a ser de beneficio para todos los sectores. ¿Se tiene previsto formalizar otro encuentro aquí con disertantes? ¿Se tiene una fecha estimada? No sabría decirle. Yo vengo como impulsor dentro de la Cámara de Diputados de este proyecto ley, siempre abierto a lo que la ciudadanía pide. Nosotros dentro de la Cámara de Diputados somos un nexo. Un nexo entre el ciudadano que pide seguridad en las construcciones y un nexo también de amparar al profesional que cumple bien con las reglas de construcción para ampararle. O sea, vamos a tratar de ser lo más previsible posible. ¡Gracias!